Hola que tal soy Echerswitch pues aquí estamos jugando un ratito más a Darker Dungeon y nada semana 196 ya llevamos aquí la vida hice una misióncita ayer para ver si subíamos esto es un poquito que sólo tengo un healer de nivel tres tres o más bueno luego a nivel 5 sí que tengo dos y nada teóricamente tenemos aquí provisiones gratis y vamos al patio aquí diversión morbosa el varón te ha invitado a participar en sus retorcidos juegos y después de muchísimo rato no sé cuántas horas lo habré dedicado aquí a que salga a encontrar dónde está volvamos a ir y como es gratis mira no cuesta nada me va a poner comida que piden que hay que llevar comida torchas por si acaso esto no debería afectar lo del horror mucho pero me va a llevar de esto si me va a llevar todo 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 que es gratis esto en principio ya también los cojo venga los vamos al máximo es que ya que estoy voy a coger todo tenemos antorchas espero que si no me va a pegar más vueltas por aquí por por la mazmorra esta ya lo anticipo que no apetece apetece mucho pero bueno tenemos comida por si acaso no se puede comer en el combate esto de la antorcha no estoy seguro esto como no dormamos tampoco afectará mucho pero bueno aquí a doping doping todos dopaos para cargarnos aquí al asquerosito a ver cómo es aquí el el amigo y como veis pues mira se carga es que ya cargando y todo a tirar para atrás no puedo alejar más la vista pues nada empezamos aquí por suerte no me mire esta pero mirar la de salas que he recorrido ayer hicimos aquí este ganchito y acabamos de mirar todo esto y lo curioso es que tenemos una sala justo ahí detrás bueno pues nada perfecto y bueno pues con este grupo el flagelante el leproso el bandolero y la healer la vez tal vamos a intentar vamos a intentar cargarnos al varón va a subir un poco el volumen del micro porque creo que en el juego éste con los gritos que pegue a veces es una locura y a ver cómo es el varón mosquitó pues qué asco de bicho tan sólo es esto me deja aquí parece que es interés por lo vale y ya está pues nada aquí mirando el pc se me ha abierto aquí un spam y vale pues es esto mismo no hacemos daño a que son mosquitos festival festival del mosquito y oye que tengo aquí que me sale a que hay dos habilidades que no puedo usar porque son de curar pero sale ahí como el huevo este no lo había visto nunca a ver 233 de vida ya sólo te quedan 220 esa boca que tiene ahí al medio no me gusta a qué qué cosas que no puedo usar se me olvidó de hacer esto y que me tengo a mover uy 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 que no me gusta nada esto como que me capas aquí habilidades y bueno de aquí pues saldrán infectados la mayoría hay posibilidades de infección disciplina necesaria venga me ha tocado moverla y ahora me la acerco más ya puedes curar y me vengo a los otros eh quiero que sangre venga ya me ha sacado todo eso vale pues la idea quizás es no darle a los a los capullos esos que habían ahí de mosquitos y bueno pues nada qué asco está por favor cúrate ahí sólo puedes curar al grupo disparo de pistola pues cárgate a éste hubiese preferido que no fuera un crítico porque se ha cargado el cadáver es como vuelvo a poner ahí sus huevos el capullo ese de el baroncito no está mal el barón a ver a ver qué nos haces dejadme en paz a la healer y se parte ahí que se ve en el fondo de la imagen ahí el background se ven ahí tomando copitas más que debería debería limpiar un poco a ver la healer se tiene que mover de ahí eh incertidumbre constante estuve sangrando esto que dame potencia venga 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 mantenga no es que no la quiera mover que se mueva el otro y a ver si ahora no me la dejan tranquila la 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 pégale pégale y tortazos no me ataques no 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 ahhh grievous injury palpable fear maldición Pues nada, el primer grupo aquí con las Healer, los otros Healers son de nivel 2, así que los usaré. Por suerte has resistido eso, venga, a ti no te de... a ti ni a muchos. Vamos a ver, debería irles quitando, es verdad si tengo de todo. Tengo de todo que he comprado... déjamela a Healer... a este Pegaled, leproso... muy bien eh, estás bien. A ver... déjamela en paz... Una hemorragia... y bueno, y cuenta que hay un... y ya que estoy, quítale aquí el horror también. Y debería cargarme estos porque molestan... No te lo esperabas, ¿verdad? No... No... Pues sin Healer... sin Healer puro, porque en verdad... puro purito... Este... se puede curar el solo... y el... habrá que confiar que peguen al flagelante. Ahí, ya que estás, quítate el horror. Y venga, pégale a los dos, por favor, un crítico. ¿Dónde está el crítico que te he pedido? Segundo acto. Si me vuelvo a poner aquí, pues ahora sí que... lo llevas claro. Me va a mover... A ver... Ah, iba a decir, no sale nadie, pues vaya. Vaya con el segundo acto. Sin Healers, se va a ir al carajo. Creo que en esta misión voy a perder a todos. No solo a estos, ¿eh? Me refiero a todo mi... mi equipo va a morir aquí. Es que tienes que irle pegando a este. Venga, una hemorragia para este, y luego el otro que van pegando a los primeros. Y ahora que me fijo, si me han envenenado al... La maldición de las pelotas aquí de las narices al flagelante, pero bueno, tengo muchos. Y ahora solo está el infectado, porque murieron el resto. Se podría curar, pero ves pegando, ves pegando. Ya no es buena idea cargarse a todos. Pero es que estos dos del final pegan mucho. Buah, que asco de boca. Sobrevive. Sobrevive, que te tengo que curar. Venga. No los motives, que estos pegan una barbaridad. ¿Cuántos actos pueden haber? Porque no sé si... que más fuertes hay que esos. Bueno, este es bueno que se pueda volver a curar. Los que están todos... Infección. Venga, vamos a usar aquí... Te puedes curar... Y... Vuelvete a motivar aquí para... Pues nada. Pues... Es que esto... Es asqueroso. Venga, hasta que los motive. Espero que falle luego. No, pero que... Vale, vale, vale. Venga, así es lo de oscuridad. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué ves? Y... Me lo va a jugar... Hostia, que vaya sangrando. Mira... No me gusta este movimiento. Uff... Pues esto... No lo voy a poder volver a hacer de Gastronos. Quizás sí, pero me va a arruinar. Venga, bebedestro. Y a ver... Cargata al primero y como al este menos. Pero esos de atrás... No sé si matarlos. Ay... Es que le va a tocar... Le va a tocar curarse. Aunque sea poquito. Venga, sobrevive. Vale. Madre mía, cómo está el patio. Lo que va a costar el varón... Y se escuchan aplausos también. A ver... Por algún motivo no se ve... Solo se ve como cuando se le pega el varón. Y este por favor... Que le toque al... Al otro. Vais a curar. Qué asco. Bien. Venga, venga. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Mira, vigoroso. Se motiva ahí. Motiva al personal. La adversidad puede fortalecer esperanza y resiliencia. Pero... Y también... Te va a quitar el horror este. Por si acaso. Y mira qué bonito este disparo. Venga... Por favor, vale. Más de curar aquí... Si a este... Ay... Ya podías haber hecho un crítico. No quiero morir aquí, pues... Pues ya sabes lo que tienes que hacer para no morir. De momento esto es malo. La carga es infinita. La carne debe morir. Venga, este. Bueno. A ver, a ver. Ídolo de masas. Vale. Pues ahora hay que curar a... ¿Es el fin de mi tormento? No. Sobrevive. Sobrevive. No pienso rendirme. Venga, bien, bien. Equivales. Pero que fallen. Que falle, hombre. Que falle. Que falle. Es que al último... El flagelante no me queda más remedio que... Que curar. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Aturdido, además. Ese malo. Mira qué bien. Mira qué bien. Mira qué bien. Ahí, desde aquí solo puedes hacer eso. Ay, qué error. Que no le he quitado... No le he quitado la hemorragia. Se curó 18. Venga, concentrados. Estos dos están ahí bien. Un momento de claridad... En el ojo de la tormenta. El desastre siempre golpea cuando las cosas van tan bien. Mira, y se cura por la cara. Esto... Esto me ha encantado. Venga, hay que volverlo a bajar ahí de 100. Ídolo de mazas falla. Falla... No quieren fallar. No quieren fallar. Disciplina necesaria. Qué lástima... Falla. Bueno. Lo bueno es que va curando al resto, ¿sabes? Pero... Espero que sobreviva. Vale, 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 vale. A ver... Esta hemorragia... La quiero fuera... Y potencia. A ver si nos sale un crítico aquí de curación. ¿Se lo puedo curar? Pues... Crítico... ¡Venga! Al menos a uno. Podría haber sido los dos, pero al menos a uno. Ídolo de masas... Venga... Esquiva, hombre, leproso. Esquiva. Otra hemorragia. Falla. No hay manera. No hay manera. Esto es 18 que se cura el cocodrilo era asqueroso y este... No es menos. Venga, potenciate que tienes que hacerle sangrar. Hay que volverle a hacer que baje de los 100. Venga... Venga... No falla ni una. Ya... Qué asquito. Y no me he curado el primero. Ya me podrían acercar al... al otro... mover al... al del medio. ¿A este? ¿Bandolero? Bien, ahora sí que has esquivado. No, una metralla. Vaya. Qué dolor, maldita sea. Eso digo yo. Lo bonito que sería con la healer ahí curando. Vaya. Pues lo perdimos. Este está también al borde de la muerte. Está complicado. ¿Y esto qué hace? Bueno. Júrate por lo que pueda pasar. Y este no para ahí, a ver si... A ver si hacemos que baje... Vaya. Tortita. Tortita. Asco del varón. Venga. De mis heridas emanó una luz cegadora. Pues creo que... Porque este no... Es que... Como me vuelvo a sacar más... No sé qué hacer. Va a curar a este. Y este que se dedica a pegar a los dos primeros. Venga, por favor. Tu alma de guerrero florece una flor salvaje después de un incendio. Muy bien esa potenciador. Venga. Por favor, no me saques más enemigos. Cuidados. Asco de poquita. Asco de 18 de curación. Es que... 98. Venga, que viene este crítico. Lluvia en el bosque. Vale. Con lluvia en el bosque. He fallado. No puedo soportarlo. Sopórtalo. Eh, ¿qué te ha pasado? No ha tocado el corazón. Malo. Malo. No. Pues solo nos queda el leproso. Y ahora... Tercer acto. No hay nada más. Que... Asquito... En el turno anterior solo había probado de... Que asquito. y es que no me deja curar. Había probado de moverme y no atacar a ninguno, me han salido los cuatro de golpe. Mira, acertado. A ver si puedo evitar pegar a los primeros, lo que no me puedo mover ni nada. Ay, cuando está eso quizá no me puedo curar. Bueno, está claro que va a acabar muriendo. Y más si el otro también se pega esta curación. Vale, pues primer intento fallido. Pero está bien, al menos. Ya hemos visto al varón, a ver lo que cuesta cargarnos al desgracia este. Y a ver, por favor, aquí que aparezcan healers de nivel 3. No hombre, no. Bueno, pues no hay mucho que hacer. A ver, a ver con qué equipo. Es que qué lástima que no puedo usar. Va a dar la... Ah, mirad. Podemos recuperar esto de aprendiz. Vale, pues voy a recuperar primero. A ver si me suben un poco. No creo que suba lo suficiente. Quizá me suben los otros dos a nivel 3. Vamos a recuperar los avalorios, aunque sean una basura. Y... Y es que no necesito nada aquí. Pues nada, primero intento con el varón. Fallido. Aquí va a tocar varón. Recuperar avalorios. De los que haya puestos en la basura. A ver, a ver. Yo esperaba... Esperaba matarlo en algún momento. Vamos a cargarnos al pajarraco ahí. A cargarlo o... que se quede un ratito. Bueno, a ver, a ver, a ver... Dieciséis, venga, vamos. Al corotador cruel. Estaba mirando ahí la pantalla, el rollo... No sé si se me ha quedado pilla la webcam. O es que llevo mucho rato ahí... Ah, no, venga, a ver si lo matamos antes de que huya. Que si huya me sube el estrés. A ver... Nada, cura esto. Venga, venga, que le queda poco. Ah, resistido. Que me toque a mí, que me toque... Mira, que lo vamos a matar. Ahí eran las pruebas ahí que... Que probó, no lo matamos. Ahora parece que... Sí que va a caer. Bueno, si le doy, eh. Pero yo espero y deseo... No quedará sangre por la sanguijuela. Sí que quedarán siete, eh. Ahora solo siete. Voy a quitar, venga. Todos fallados. Tú no me fallas, pégale aquí con el pico. Todos, todos fallando. Y no me quería curar por esto. Venga. Vámonos al poblado. Bueno, pues recuperamos esos avalorios. Tampoco es que sean gran cosa. Pero algo es algo. Aquí... Ha habido un... Un novedad. A ver, del más allá. Sea por una maldición o un milagro... Maligno, hasta la muerte puede ser desafiada en este abominable lugar. Solo uno de estos soldados podrá regresar a las filas de los vivos. Dime que eres de nivel 3. Nivel 2, nivel 3. Voy a recuperar al... Ostras, es que la healer me interesa. Creo que es de nivel 2. Va a recuperar a... Ah, pero es que está muy... Este es el que acaba de morir. Vamos a recuperar a este. Aunque tenga ahí todas las maldiciones. Y bueno, a ver... A ver si está cambiado... Nada. Bueno, pues... Pues suerte ahora. A ver, a ver quién sacrificamos. El puchote este, a ver si nos sube. El médico de la peste, quizá para maldiciones y tal. Puede ser útil. Como no vamos a tener... Porque el healer este... Me la juego a ir con este healer. No, voy a ir con una de estas dos. La voy a jugar a ir con un healer de nivel 2. Es un equipo extraño. Ni tan extraño que voy a poner... Que voy a cambiar. Tengo dos. Mira, de estos no tenía. A ver, ahora que pienso esto... Tengo todo. Vale. Retribución... A ver si se adelantaba, ¿no? No. Y... Ostras... Es que el bramido... Eso es por batalla, uno. Vale, uno en cada combate. Venga, pues vamos a ir con este... Por aquí. Es que el médico brujo este no me convence. Vamos a ir con más gente que pueda atacar a distancia. Este que es para acercar. Acércate... Ahí lo señala, además. No sé si esto o esto de aquí. Menta atordido, bueno. Pues me lo va a jugar con este aquí. A ver, a ver... Que hay... Hay muchos intentos. Será que cuesta dinero ya todo esto, eh? Pero creo que... Como tengo... El 5% de dinero del banco... Hemos ganado dinero al respecto antes. Pese a no hacer nada. Se ha empezado con menos de 200.000 y mira. Y nada, pues todo lo demás. Lo de potenciar sí que... No sé si se nota mucho. Va a comprar la comida por si se gana. Y hay que hacer la sala de al lado de detrás. Que espero que sea un cofre ahí sin combate ni nada. Y bueno, pues siguiente intento. Voy a mirar aquí. Como tenemos esto. A ver... A ver... Dale un botón si quieres. Y bueno, pues a intentar pegar pocos. Ahora aquí hay que acertar. Espero que esté en el primero. Y si no le iremos pegando el primero. Vale, pues no está en el primero. Vamos a ir con cuidado a ver si esto... A ver si nos sale bien. Bueno, no. De hecho, mira. Este el bramido no. El bramido no. Haremos precisión. Vale, ahora es un problema eso. Solo le vamos a pegar al primero. A ver... Vale. Perfecto. Vamos a ver si, habiéndolo visto una vez, se nos puede hacer algo más fácil. No hay problema. Ahora solo curan... Bueno, tenemos la healer, pero... A saber. Ya que tenemos este, vamos a ir pegándole. Bueno, mientras estés ahí, ahora la set se acerca, vale. Pues nada. Tiene que cargarse al mosquito. Bueno. Hemorragia. Pero algo he comprado esto. Y... Acércate. Bueno, ha resistido, pero está señalado, con lo que el ataque de este... va a dar más daño. A ver... Pues nada. Pégale a este. Ha resistido ahí. Y tú, como no puedes atacar, pues... Antes les había dado esto, ¿no? Pues... Evasiona al equipo. Y venga, ilumina aquí a la... Qué bien. A tu perdida, pues... Venga, acércamelo. Ah, me retiraba para atrás. Bueno. Venga, ahora ya le podemos pegar aquí. Críticos. Malo. Y otra hemorragia este. Y esta no puede curar... Ah, por el hecho de... De la lucecita. Vaya. Vaya. A ver. Está sangrando mucho, eh. Ah, y no le puedes atacar al último. Remate. Frente aturdido. Pues eso es interesante. Venga, lo vuelvo a señalar. Lo siento, pero... Uff. Hubiese preferido... A verlo en otro sitio, pero bueno. Y ya, que no me resista. Vamos. Nos vuelvo a motivar. No quiero pegarle todavía... Y de lo de masas. Uff. Y ha vuelto a perder el... El señalado, eh. Vale. Va a tocar... Reventar... Uff. Sí, sí, sí. Oye, oye, oye. Es de nivel 2. La pobrecita. Esta misión me resulta deprimente. Lo que... Lo que no sé del todo cómo va. Natur te lo va. Hay que empezar a curar ya. Quizá tarda mucho en hacer esto. Sabrá que tenerlo en cuenta para el futuro. Mira, ya tengo dos aquí. Dos a las puertas de la muerte. Espero que a la healer se le haya desbloqueado al de curar a todos. El primero no le ha afectado. Ah, y como sigue aún no. No me lo creo. Vale. Pues es importante tener en cuenta para el futuro. No sé de otro intento. Que quizá lo hay. Y es que en verdad con esto no quiero... Pero... No me gusta jugar a esto. Pero qué remedio. Que además me resiste ahí. Venga. A veces hacía daño. No sé por qué ahora ya no hace daño esto. A veces hacía daño. No sé por qué ahora ya no hace daño esto. Hemorragia. Vale. Gracias. Gracias. No. ¿Por qué escoge? Porque está ahí. Con el estrés hace lo que le sale de las narices. Y se acabó esto. Eh... ¿Hola? Vale. Y... Nada. No es pecado. No quiero leerlo. Estoy aquí... Es demasiado duro. Venga, que bien. Que no salen de... No salen ahí los bichejos grandes. ¿Y tú qué? Es que ahora no curas, eh. No hombre, no. No falles. No. Masoquista, masoquista. Adiós, Healer. Adiós. 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 Que mal. Que complicado que seas el de esto. Es que me empezará en el futuro una nueva partida que ya os lo había comentado. Intentar grabar todo ahí pues subiendo nivel y tal. Si todo va bien, pero el caso es que no voy a poner la expansión esta, el DLC de los mosquitos, me lo voy a dejar por al final. De hecho creo yo, que quizá, bueno, ahora... Vamos a ver si se me muere todo el equipo o no. Y me toca ahí reempezar la partida, al menos tendré pasta y tengo ahí... Por suerte lo de la diligencia que hay de vez en cuando salen de rango 3. Y este desesperado, sí. No puede haber esperanza en este malo. No esperanza en todo. A ver, cuando... Si le pegan a este... Podrá curar. Buah, si necesita curar. Y el primero debería estar al final de todo. Este... Quizá lo matan y hacen ya que se vaya. Me desangro. Me desangro... Cura aquel amigo... Pues nada, otro que voy a tener que curar, no se ha fabricado arma que no me haya cortado. Vamos a pegarle aquí. Este es un problema que está aquí. Venga, motivaros. Este pilla todo ahí, hemorragias, veneno... Y uno menos, pues nada. Este ha sido una liada de poner dos ahí de ahí que pegaran. Debería haber traído quizás medio la peste e irles infectando. Al próximo intento. Me gustaría decir que no habrá el próximo intento, pero... Ya que pensaba que esto iba a ser rapidito... Y va a ser que no... Venga... Y ahora este, pues... Venga... Y ahora este, pues... ¿Ves? Ahora necesito curarlo. Sí, sí, ahora que estoy despierto. Por poco, camarada. Por poco. Vaya... Venga... 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 Por favor... Venga... Venga... Por favor... Venga... Por favor... Brasser... Esto de que se curen aquí... No hay lugar para la pobre o la ful-hardy. O sea que... Mano a mano... Bueno... Mano contra cuatro. En la secón frail los va a gastar porque... Es porque no hay más. Confusión... Venga, motívalos, motívalos, pero que fallan. ¡Falla! Una maldición carmesí, no pasa nada. Esto sí que no me ha gustado. Bueno, al menos 14, es que ahora atordido se le podría volver a pegar. Me van a matar aquí mientras está atordido. Bueno, pues... Pues va muriendo. Vamos perdiendo aquí miembros, ya tengo 22. Van a 199. A ver, la diligencia. Bueno, no, nivel 3. Ahora va a luchar. Y en verdad, ¿quién me habían subido aquí de nivel 3? Tenía muchos flagelantes, a ver cuántos me queda. Me queda este de aquí, que quizá los reservo a ver si subí a nivel 5. Tengo dos de nivel 4. Suerte. ¿Y dónde está? Seguimos aquí con el flagelante. Me la voy a jugar aquí al gruchet. Y pues otra invitación aquí. Y lo mismo de antes, venga. Mira, a ver si tengo... Por suerte... Me estoy ganando dinero. A comprar la comida, pues por lo mismo de lo que he comentado hace un rato. Por si acaso. Arriba el telón. Hay que liberarlos a todos, porque si no los podemos curar. Mira, ahí lo tenemos al final de todo. Venga, infección. A ver si este va bien. Y este no puede hacer nada. Venga, ya está. Podemos curar. A probar a ir limpiando, a ver si ir cargándose a todos y que sale lo de... que salgan más bichos, o es cuando se pone la cantidad de herida que le vamos sacando. Muy bien. Debutas ahí. No, hombre, no. No, hombre, no. Creo que tengo que hacer. Gracias. voy a interpelar este. ¿Por qué fallas? Pues no se ha repartido a todos ya. Y continúa destrozándonos. A ver, tengo más heridas. Este que se centre aquí. Infección... vale, no lo sé ninguno. Que vaya rompiendo ahí... A ver... Single Strike... Asco de golpe. No sé qué hacer. Se estresa rápido por el tema de que estoy a nivel 2. Mira, no solo se estresa rápido, sino que se va a morir. Ay, ay, ay. Otra vez ahí. No pinta nada bien. No pinta nada bien. No pinta nada bien. Que se apetece. Que ha pegado poquito. Cuando la vida se despega... los horrible vistas de vacaciones se muestran a ellos mismos. Me avergüenza estar ante ti. Destrozados, todos hechos polvo. A ver, y... qué remedio... Bueno, voy a seguir curando. No lo veo nada claro. Y con estas fallas, menos. No lo veo. Nos debería matar a todos, ¡a TODOS! Y esas son sus últimas palabras. Pues otra vez sin healer puro, no está malo. Bueno, pues ahora con este nos podemos dedicar aquí a ver si se infecta de alguna vez. Esta es la peor de todas, por no cargarme aquí los primeros. ¿Tú que has vuelto aquí de la muerte? ¿Y para qué? Para volver a morir. Y se cambia de posición a ver si desde aquí... Es que no me va a cargar el mosquito. Es que la primera vez que la limpiada se había cambiado. No sé si coincidía que era por su vida ahora mismo. Bueno, el debido está genial. Venga, hemorragia. Es que se auto cura, a ver si hay suerte. No sigues en pie, lucha. Hizo lo de masas. Bueno, como tienen todos o no están ahí muertos, me la cintura le he quedado sesentas. Es lamentable. Sabía que iba a pasar esto, pero... Te puedes curar. Este también se podrá curar ahora el solo. A ver... Pero no puede curar el flagelante, eh. Así que nada, es cada uno que se cure al mismo. Es raro que no me haya matado, eh. Toma ya. Pues este se cura al mismo. Que liada. Que me va a quedar aquí sin gente. No, porque, 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 porque hace eso. Asco del estrés, ahí se pone a atacar. Mira. Bueno, pues al menos sabemos dónde está. Y... Y... Y nada, le va a pegar a esta. No sé si voy a ir por el varón o voy a ir por los otros. Quizás se va a ir por vida y anda por los otros y luego el varón. Es que el varón este queda mucho con esto. Venga, sí, sí. Es que este puede hacer de todo. Morragia... Morragia... Enfectar... Y aturdir, creo, en verdad va muy bien. Falla. Si, así agarró un ataque curar. Venga, bien. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Máximo, bastante alta. Le va a dar un ataque al corazón y como no se cure le da el ataque al corazón morirá. No... Si te podía pegar. Vas a irme curando. Y mientras ellos es que me peguen aquí una paliza. Ay... Torno 12. Va, pero es que por qué, es que qué asquito. Solo me estoy curando. Solo me estoy curando. Es que no, es que me va pegando porque estos de aquí no paran de molestar. Venga, bien. No hombre no, ¿por qué me falla? Bueno, se tenía que caer. ¡Ayayay! Venga. Este otra vez. De un ratito que lo único que hace es curarse. Venga, que este es el que quiero matar al primero, creo que lo voy a dejar. Y de hecho, tal como está, pégale a este. Vamos allá. Lo poco que hago y además crítico, qué asco. Mira, toca el corazón hasta luego. Es una vida gastada en el pursuit de gloria y oro. Otro que le da el ataque al corazón. ¿Y este? Otro ataque al corazón. Vaya. Vaya como está el panorama. Una hora aquí muriendo. Ahora tendráos que usar ahí algunos para que vayan a buscarme anillos. Para darme sus amuletos. Pues nada, las instalaciones de tratamiento están libres esta semana. Bueno, feria municipal. La población está henchida de un espíritu de buena voluntad y jolgorio, pero es dudoso que este talante optimista vaya a durar mucho. Ah, bueno, aquí tenemos videos y tal. Nada, ya tenemos 19. Para ir a buscar... Solo teníamos... Ah, que me he gastado los kilos de nivel 2. Excepto este. Creo que los anillos, los amuletos, a mirar allá ni nos salen. Quizá ni tenían nada puesto. Bueno, pues tampoco hay tanto grupo, eh. Vamos a volver a probar a ir con uno de estos. A ver que tiene... Eh... En vez de esto que aturde... Ah, este no tiene que comprar. Este... Pues nada. Era por si estaba en otra posición. Nada. Pues ese ahí... Se va a ir sin healer, eh. O sea que... Cada cual que se auto cure, eh. Porque este me lo va a guardar, por si acaso. Y... Venga. Este se puede curar. No, estos no se pueden curar. Se puede curar este si le pongo la habilidad que se cure. Venga. Que no aturde hay que curar. Vale. Pues este aquí. Y para variar... Vamos a acabar con el último... El último flagelante está pensando de todas formas. A ver qué equipos tengo para luego, porque quizás es el último intento que hago. Se me va a quedar estos... Oh, es que me lo doy. Vaya, con lo que me queda. Es que luego no podría... No tengo un tanque puro tampoco. Este va mejor como segundo de pegar. Y... Y este va casi que lo mismo. Vale. Pues como voy a hacer el último intento de esto... Mira, de hecho el vago en este por qué no tiene sus armas aquí al máximo. Esto sí que lo tiene. Es un poco locura esto tal como vamos a ir aquí. Y ahora que pienso... Le vamos a dar todo. Qué habilidades había puesto esto. Y esto es lo otro que tiene puesta. No, es la lanza esta. ¿Dónde está? Vale. A ver, vale. Esto es lo bueno de cuando los coges, que mira, ya tienen con todo. Y... Qué más habíamos puesto aquí en el equipo. Vale, esto se nota que los he puesto yo. Vale, pues... Ahora sí que vamos a cambiar entonces el de aturdir. Y que corte por si acaso, que haga hemorragias ahí. Hemorragias y venenito. Infecciones. Al final al principio, sí. Y este de aquí... Pues nada, ya el tercer flagelante. A ver si... Si lo perdemos o no lo perdemos. Y lo mismo. No me acaba de gustar esto de comprar aquí. Mira, ahora voy a perder... Respecto antes. He perdido un poco de pasta. Bueno... Mejorar las habilidades. Y nada, pues último intento. A ver si me sale, porque es que si no me va a quedar sin equipos. Y ya con el resto no se necesita un tanque aquí. O el flagelante, el leproso o el cruzado tienen que estar. Y nada, pues a ver. Vamos a intentar... Arriba el telón. Voy a intentar cargarme poco a poco. Como cada uno se cura. Voy a intentar probar... Vamos a hacer un focus aquí en la primera posición. Y a cargarnos al primero. Mira que de momento va bien. ¿Y esta qué? Bueno, pues a esta ya le toca... Innovar. Vamos al segundo. Mira. Ahí lo tenemos. Vale, se va a morir solo. Vamos a irle pegando al varón. Hacerlo actualizar aquí del... De la web, a ver si se ve bien. Evasión, evasión, evasión... Evasión, evasión, evasión... Vale, a ver... Mira, que no es una mente. Lo tienen que ver. Es para que no se venga... Te hace otra vez. Venga. Lo tengo... Vale. Vale. Vamos. Scott ha caído los masas. Vamos a darle aquí a ver si le afecta bien infectado. Estoy perdiendo el equilibrio, no me gusta este cambio. Ah mira que bien este ataque, me la va a jugar a este, bueno al menos ha ido por delante y ahora si que tengo que atacarle aquí a esto, que quizá apura mucho para curar. Oye, además no le he curado de arriesgar ahora el flagelante, le he liado ahí no quitándole la hemorragia. Me había quedado que iba a pegarle a los bichejos estos. Vamos a cargarnos los mosquitos, a ver que pasa. Vale, gracias, gracias por sobrevivir. Y a esta misma, mira que bien estos 13, vale, vale y el crítico mejor todavía. Pensé que ya tiene la merma y se le va a quedar ahí. Sí, sí, motiva a que a la que le toca ese morirá, pero desangrada. Y este ya ha muerto. A ver que pasa, a ver si vuelvo a sacar los de estos o si nos queda el balón solo. Ahí tengo una cosa de estas, venga, úsala tú ahora. Ah, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vamos a probar de infectarlo. A ver, a ver qué hace, a ver si cambia de acto, ¿no? No, no, sigue pegando, que lo del cambio de acto es cuando se acabe a sus amigos. Yo creo que le queda poco, será los 150 vida, más o menos. Venga. No me gusta ese ataque, la gelante ha vuelto a sangrar. ¿Y por qué solo puedes...? Ah, que está en primera posición. Pues curate. Segundo acto, que creo que es por la vida, de 150, y a partir de 180 o así será el resto. Bueno, pues vamos a probar como antes. Una a uno. No podemos curar, pero... Ostras, no he contado con esto. Bueno, pues al segundo también le damos. Esto ya no me gusta tanto, ¿eh? Vamos primero a intentar acabar con este. Vale, este cae. Y a ver a ver si podemos aguantar ahí pegándolo sin necesidad de que tenga ir a curarme. Venga, venga. Venga, venga. Oh, este lo podría haber hecho bastante más. Y este tendría que caer. Vale, 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 vale. Yo creo que quizá esta es la buena táctica. Si se puede de uno en uno... Si no sale el varón, ir limpiando, mira. Bueno, este no había caído en este. Debería haber pegado aquí. Mira, critica al varón. Justo donde más duele. Vale, vale. Vale, pues... A este que le vaya infectando, si puede. Y comprobaremos si... Ahora, si cambia o no cambia. Si vuelve a poner ahí los bichejos o no. Cúrame. A la que pueda te culo. Ahí. Aguantemente. Aguantemente. Esto es como una vida se ha llevado. Venga, bien, bien, bien. Tú, cuidado. Cúrate. No miréis, que además por la posición solo se puede curar. Vale. Bueno, no está mal el crítico. A ver... Vaya. Mira que bien, mira que bien. Y hazle sangrar. Vale. Vaya otra vez. Dura. Dura. Trata de ir mucho ya. Venga. 18 que se cura, eh. Qué asquito. Qué asquito. Venga otra vez veneno. Lo he resistido. Grosera. Bueno, pone grosero, pero es una mujer. Bien crítico ahí. Tercer acto. Vale. Pues a ver. A ver si volvemos con lo mismo. Voy a atacar al segundo para que pueda atacar la... La otra. Un golpe penoso. Bueno, lo he hecho sangrar. Tampoco... Tampoco sería tan penoso. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Ese va a caer. Así que... Esto... Voy a armar. No apetece pegarle a este. Pero bueno. Ya se había curado. Ya se había curado. Estaba ahí. Iba a morir. Y vale. Pues... Al primero. Debería haberle dado al segundo. Lo he liado. Lo he liado. A cambio me muevo. Venga, bien crítico. Pero... Sangra ese debería morir. Ahora sí que le va a pegar al segundo. Venga. Lo mismo. Infección. Venga, venga, venga. Vale. Vale. Pégale ya al varón. Venga, 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 venga. Esta partida tiene que ser la buena. Esta es la idea. Irles matando poco a poco. Y con el equipo se pueden curar todos. En el momento no ha hecho falta ahí curar mucho. Y esto lo siento, pero... Prefiero darte a ti. Creo que la hemorragia es más dura que la 8. Bien. Bien. Bien fallado. Voy mirando, girando esto el mapa para que se vea. Un poco... ¿Dónde estamos? No quiero un cuarto acto. Que lo sepas. Bien, 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 bien. No te has curado. Venga, 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 venga. Estás a punto... Esto se tiene que curar. No unos estreses. Venga, cura el cruzado. Bien. A ver... Vamos. Toma. Vamos. Por fin. Al tercero. Mira que lo voy a dejar. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos. Y... Esto que me da... El bandolero solo. Corte carnesí. Bueno, aquí me han pagado un planeo más. Y permanezco, eh. No nos olvidemos. Vamos a darles de comer aquí. Al grupo. Que quedaba una sala aquí justo detrás. A ver qué es. Como sea en combate y me maten... No será lamentable. Pero... Como veis aquí queda una sala. No hay nada. A ver qué tenemos en esta sala. Un tesoro. Un tesoro. Otra llave. Llave de la ira roja. El paso solo se abrirá mediante la ira. Quizás necesaria para... Para el futuro. Porque ya digo yo que no voy a acabar de completar esto. Ni de broma. Hay muchas cosas azules que no he tocado porque no me gusta que se infectaban. Pero bueno mira esos 15.000 de pasta. Esos 15.000 de pasta. Con el planito. Ya tenemos ahí... Al... Al... Como rango... Rango 5. Y nada. El resto sigue ahí a 3. Y el... Pues ahora voy a tener que dedicarme a hacer misiones para subirlos a nivel 5. Eso ya miraré lo que es. Y velo levantado. A ver... La plaga remitida en parte gracias a la derrota del horror ancestral que se ocultaba tras las puertas selladas del patio. Elimina la maldición carmesí de todos los héroes afectados. Ahora... Ahora... Ahora me eliminas. Ahora que no tengo ninguno. O tenía uno quizá. Ah, tenía este. Tenía el cel infectado. Vale, pues mira tengo un tío más aquí que no me acordaba. A ver que tenemos aquí. Nadie, nadie de nivel ni uno. ¿Sabes? Y bueno los... Ahora... Lo voy a dejar aquí. Pero mira ya tenemos el patio también. Misiones de... De nivel de campeón. Aquí reserva de vinos. Y que bien que ya no hay... No hay plaga. No hay mosquitos. No se me infectarán durante un tiempo. Luego la plaga estará al máximo. Así que a ver lo que tarda. Aquí me desapareció que me fijé el otro día. Bueno me fijé... Y como no hice las misiones de... Al acabar en la foresta había aparecido aquí un campamento de... De forajidos. Y supongo yo que ahora es... Me volverá a dar la opción... La misión de... Este de campeón. De nivel 6. No 5 como aquí. Y a ver si hay... A ver si vuelva a salir cuando hagamos esto. Porque mira que está... A ver que botoncito era... Aquí... El negromante no. Con lo del cañón de 12 libras del forajido. A ver si cuando nos cargamos el día 16 vuelva a salir. Porque aquí abajo... Es un poco spoiler. Pero bueno te lo mostran desde el principio. Aparece aquí debajo de... Bueno es la tercera que está sin marcar. Repele la incursión de los forajidos. Que es lo que me había salido. Parece que solo es una misión. Pero intenten... Será interesante hacerle aquí. Mira pues... Nos queda la... El vizconde... Y la condesa. Y nada esto. Pues ya está aquí. En cambio los colores. Solo tenemos una misión de aprendiz. Quería bien para que se hubieran estos. Pero... Hay que subir a todos a nivel 5. O sea llevo unos días aquí bastante intensos. A Darkest Dungeon. Y a ver como va en el... En el futuro. Para poder... En los siguientes vídeos. Haré las misiones. De... De nivel 5. Ahí de... De las zonas. Y nada. Pues ya me dejaré para el final. Otra vez lo de los mosquitos. Que se me ha costado el... El varón. A ver como es... La condesa. El vizconde este. Nada. Pues switch ir switch. Gracias por mirar. Cualquier cosa un comentario. Me gusta, no me gusta. Suscribiros. No os suscribáis. Espero viciar mucho. Vaya bien.